Hola, estoy aquí en Tabarca. Estamos a día 2 de octubre de 2017 y hace un día que esto es espectacular. Así que nada, voy a grabar un poquito para que se quede registrado. El agua está, que mira cómo está esto. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora, no. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembo Sol. Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede dar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And then you kickin' and screamin' a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ay, yo, I used to lay low. I wasn't in the class.